El cementerio judío en Varsovia con más de 200 mil lápidas. Y es precisamente aquí donde Natalia Gómic busca escondites bajo las lápidas. Lugares secretos que salvaron vidas durante el holocausto. Un monumento recuerda el levantamiento de los judíos en el gueto de Varsovia en 1943. La mayoría de sus 500 mil habitantes no sobrevivieron al régimen nazi. Solo unos pocos tuvieron suerte y buenos escondites que Natalia Gómic desea descubrir. Me di cuenta de que era mi última oportunidad debido al desarrollo urbanístico de Varsovia. Los escondites se erosionan cada vez más. Por eso es urgente pensar en su conservación, adentrarse en la historia desde una perspectiva arquitectónica. Un edificio mira al cielo donde antes se ubicaba la gran sinagoga que dinamitó la SS. Justo enfrente, el Instituto Histórico Judío. Este edificio sobrevivió. En el suelo, aún hay huellas de la devastación nazi. Aquí se encuentra hoy la mayor colección de testimonios de la historia judía en Polonia. Por eso es el primer lugar al que acude Natalia Gómic en su búsqueda de lugares que permitieron sobrevivir durante el terror nacional socialista. La principal fuente que tenemos aquí son los libros de Pincas Haakejilot, escritos por personas que sobrevivieron al holocausto en las ciudades pequeñas. Así es como podemos saber cómo era el shtetl, el tejido urbano y cómo y dónde se escondía la gente. Natalia Gómic es arquitecta y politóloga. Y busca los escondites con una metodología propia. Esto es solo el principio, porque sabemos, por ejemplo, dónde estaba el lugar, en qué pueblo se escondía la gente. El siguiente paso es ir allí y hablar con la gente. No trabajo solo con el Instituto Histórico Judío, sino también con otras instituciones. Siempre es una historia dentro de la historia. Tiene una cita en el cementerio judío de la calle Okópova con un especialista en medición 3D. Quieren examinar un escondite bajo las lápidas. Primero hemos de saber las medidas exactas y averiguar si había una escalera secreta hacia un pequeño escondite, en primer lugar. Necesito las medidas exactas porque quiero construir un modelo en 3D y luego hacer un molde de una pared. Análisis histórico con alta tecnología. Los alrededores del búnker escondite en el cementerio se miden con un escáner láser 3D con una precisión de una centésima de milímetro. Lo primero es inventariar la arquitectura de la supervivencia y digitalizar sus huellas. Un primer éxito. Bajo las lápidas aparece un espacio oculto excavado con premura. Data de los días en los que había transportes diarios desde el gueto al campo de exterminio de Treblinka. Junto con Alexandra Hanus, Natalia Gómic encontró en Israel a un superviviente del gueto de Varsovia. Abram Carmi tenía 14 años cuando se escondió aquí. Creo que el haber estado acompañado fue muy importante para él. No lo dijo directamente, pero cuando describía cómo se escondía en diferentes lugares, siempre mencionaba a las personas que estaban con él. Lo más importante y que sigue recordando es que no estuvo solo. En su despacho, la buscadora de escondites analiza las cintas con las conversaciones con Abram Carmi. Han pasado 80 años desde su calvario de entonces. Identifica el búnker del cementerio como uno de sus escondites durante el holocausto y lo describe con detalle. La entrada eran lápidas, masebot que se deslizaban. Las paredes de la fosa se tapearon con ladrillos destinados a un mausoleo de soldados judíos de la Primera Guerra Mundial. Para el techo, sobre el que descansaban las lápidas, se utilizó vía férrea. El escondite era prácticamente invisible desde el exterior. ¿Y qué ocurría dentro? Abraham Carmi dijo que durante el holocausto todo fue muy caótico. Algunos saltaban al escondite de ladrillos y utilizaban las lápidas judías, masebot, para cubrirse. Todavía recordaba claramente los nombres grabados. Constantemente tenían que mover el masebot, que pesaba mucho. Para las mujeres y las niñas no era fácil esconderse allí. Y algunos días había hasta 30 personas aquí dentro. Una situación que el topógrafo no quiere ni imaginarse. Lo angosto del espacio ya dificulta incluso el escaneo. ¿Cómo pudieron sobrevivir aquí 30 personas? La ración alimenticia diaria en el gueto era de 184 kilocalorías. Michael Lashkowski, de la Fundación Legado Cultural, nos dice que no llega ni a los 100 gramos de pan. Se desconoce cuántos ocupantes del escondite sobrevivieron. Además del escondite en el cementerio, hubo otros aún más sorprendentes. Natalia Gómic va hacia el sureste de Polonia. Sigue la pista de dos hermanos que habrían sobrevivido al holocausto escondidos en un árbol. Así lo narra la historia que Natalia encontró. En el Parque del Palacio Disniova hay robles centenarios. El propio palacio será un centro cultural y el director nos guía a través de la exposición ya existente. Nos muestra un billete antiguo de 100 sloti que lleva impreso un árbol del Parque del Palacio. El roble Yusef, el objetivo de Natalia Gómic. En este árbol de 650 años se habrían escondido los hermanos Gimmy, algo difícil de imaginar. De nuevo, nuestra historiadora recurre a la técnica moderna. Esta vez para examinar el interior del roble Yusef y verificar si la historia del escondite es verosímil. Utilizamos un equipamiento especial para el árbol y una cámara para detectar huellas de los hermanos Gimmy, que habrían permanecido escondidos aquí durante unos años. Se respira emoción cuando asciende con un especialista a lo alto del árbol para una primera mirada a su interior. Dentro hay como una balda de metal. Seguimos. ¿Alberga aún más secretos este árbol de 30 metros de alto y casi 7 de diámetro? Una tabla horizontal a través del tronco hueco. También es una obra humana. Cuánto más ascienden, más probable se vuelve la historia del escondite. Otra tabla. No puede tratarse de una casualidad. Descubrimos por lo menos 5 tablas de madera y una de metal. Es probable que los hermanos Gimmy, las pesquisas en el archivo aún están en marcha, las utilizaran como peldaños para acceder a un punto de observación, para mirar a través de huecos en el tronco hay uno, dos, tres, cuatro. Es increíble que esto sobreviviera a la guerra. Es increíble que esto sobreviviera la guerra. Imágenes de drones completan la documentación sobre uno de los escondites más increíbles durante el holocausto. Un árbol majestuoso que salvó vidas. Una cámara endoscópica permite registrar más huellas de la supuesta presencia de los hermanos Gimmy. Como el árbol vive y se transforma, algunas aperturas que habrían sido los accesos se han ido cerrando de forma natural. Natalia Gómic aguarda expectante las primeras imágenes de la cámara especial. Muestran que el interior del árbol fue acondicionado sistemáticamente. Una tuerca metálica. Para la cazadora de escondites remotos es la prueba de que la historia de los hermanos Gimmy es verídica. Aunque en los archivos no haya encontrado referencias acerca de personas con este nombre. Sobrevivieron al holocausto. Uno de ellos estuvo seguramente incluso aquí a finales de los años 50. Creo que su nombre correcto no era Gimmy, tal vez Grinevich o algo parecido. Eso lo averiguaremos. Tal vez aún viva la familia en Israel o Estados Unidos. Es una historia larga, pero estamos cerca de esclarecerla. Una historia fantástica de una época nefasta. Es difícil hacerse una idea, ni siquiera con nuestros métodos psicológicos actuales. Vivir dentro de un árbol supera nuestra capacidad de imaginación. Se impone, por tanto, reflexionar con qué medios recordamos aquellos tiempos. Nuevas maneras de recordar con las que cobra vida el terror del pasado. Para reflexionar sobre ello, Natalia Gómic se ha desplazado al palacete de casa Pelkinie. Pertenece a los Chartoryski, de la alta nobleza polaca. Una familia con la que Natalia Gómic guarda amistad. Los Chartoryski fueron y son grandes coleccionistas de arte. A Natalia le interesan el arte y la arquitectura porque convierten al pasado en algo tangible. Durante el comunismo, parte de este lugar resultó destruido. Aquí hubo un hospital. La familia Chartoryski comenzó hace cinco o seis años con la restauración y creó una fundación de arte que se convertirá en la mejor fundación para artistas jóvenes. Durante el holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, el interior del palacio fue destruido por los nazis. Una historia trágica, pero la tragedia mayor fue en el gueto aquí en Pelkinie, que todo lo cambió. Casi todos los judíos allí fueron asesinados. El exterminio de los judíos polacos por los ocupantes alemanes también es patente en el cementerio judío de Pelkinie. El cementerio sufrió graves daños durante el holocausto. Los nazis se llevaron lápidas para construir parte del cuartel general de la Gestapo. Cerca del monasterio en Jaroswav. Es triste. En el monasterio de la capital del distrito de Jaroswav, Natalia Gómic verifica una nueva leyenda. En el convento de las monjas habría una puerta secreta al sótano y un escondite para niños judíos. Y aquí está. Tras una puerta normal, hay otra camuflada como estantería. Guarda el mismo aspecto que durante la Segunda Guerra Mundial. La estantería giraba sobre un gosne y daba acceso a un refugio en el sótano donde niños judíos sobrevivieron al holocausto. Los cuidaron monjas católicas que hoy educan a escolares polacos. Me pregunto si los niños saben que existe un lugar secreto en el monasterio con acceso al sótano. Probablemente no. Por eso mi objetivo es proteger y renovar este lugar y luego también desarrollar una idea para hacer un molde. Lo mismo que me propongo en el cementerio judío y en el roble Joseph, quiero hacerlo aquí. La búsqueda de escondites continúa en Gliwice, en la Alta Silesia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fronteriza pertenecía al Reich alemán. Gliwice se hizo famosa por el falso asalto a la emisora de radio por parte de hombres de la SS con uniformes polacos. Este fue el pretexto para la declaración de guerra alemana a Polonia. Para la gran comunidad judía de la Alta Silesia, se tradujo en su persecución y finalmente el exterminio. Solo quedaron algunos edificios, como el antiguo tanatorio judío de Gliwice. Me pidieron que rediseñara este lugar y hubo una gran discusión acerca de si estaba permitido cambiar el lugar pese a que ya no viven judíos. Así que pensamos en nuevas funciones. Para los niños, una escuela multicultural y luego un museo de los judíos de la Alta Silesia, cuya historia no se puede ver en ningún otro lugar. Visualizar de nuevo lo erradicado. Ese es el objetivo de Natalia Gómez y Carolina Yakovenko. Su exposición muestra la vida de los judíos de la Alta Silesia, su religión y también su papel en la sociedad. El coinventor de la crema nivea viene de esta comunidad. Muchos hombres lucharon y murieron por Alemania en la Primera Guerra Mundial. Luego, llegó el holocausto. Deberíamos recordar que vivimos en ruinas de arquitectura judía. Es una arquitectura fantasma habitada por los espíritus de la memoria. Junto con Carolina Yakovenko, la investigadora de Escondites sigue su viaje rumbo al este, a la ciudad minera de Shemenovice, Shlauskie. En el curso de su investigación, se ha encontrado allí con otra historia extraordinaria. Yolanta Kobilecz-Siganek es descendiente de los Kobilecz, una familia polaca de mineros que escondió a judíos en su casa durante el holocausto. Al hacerlo, pusieron en peligro sus propias vidas. Aún así, después de la guerra, su historia cayó en el olvido. Es probable que la propaganda comunista contribuyera mayormente a que la gente ya no hablara de ello. Por eso no querían transmitir sus experiencias e historias. Natalia Gómic y sus compañeras luchan contra este silenciamiento. Quieren publicar todas las historias posibles acerca de Escondites. El Escondite estaba en esta casa. Carolina y Natalia visitan a Yadviga Kobilecz. Vivió esta dramática época de primera mano cuando era niña. Recibe a las investigadoras en su habitación. Esto solía ser la cocina, dice. Y durante la guerra, a menudo nos sentábamos aquí juntos, sobre un polvorín, por así decirlo. Porque directamente bajo la cocina, el minero Piotr Kobilecz, suegro de Yadviga, había construido un escondite en el sótano para entre 10 y 15 judíos. Una trampilla conducía a la planta baja. Con la ayuda de los vecinos, suministraron alimentos a los judíos. Se exponían porque aquí no todos eran de fiar. Hubo gente que denunció y vendió a judíos por dinero o favores. En la historiografía polaca eso sigue siendo un tabú, pero deberíamos hablar de ello. La familia Kobilecz, en cambio, fue heroica. Un representante de la familia fue distinguido como justo entre las naciones. Se trata de un título otorgado por el Estado de Israel a las personas que salvaron a judíos del exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí, en Polonia, apenas se ha dicho una palabra sobre esto, dice Yadviga, con decepción. Por eso, apoya el proyecto. Hay muchos escondites de los que nadie se preocupa. Hemos de recordar a aquellos que fueron valientes, polacos, que fueron condecorados. Pero también hubo otro lado. De vuelta a Varsovia. Sin la ayuda de una red internacional, la investigación no sería posible, afirma Natalia. La fundación alemana Gerda Henkel apoya el trabajo científico de Romik. La búsqueda de los escondites es una importante labor para el recuerdo, dice Helice Lieberman de la Fundación Taube para la Renovación de la Vida Judía en Polonia. En un mundo como el nuestro, en Europa, donde hay tantos lugares de masacre y otros de refugio, rescate y salvación, la pregunta es, ¿cómo crear monumentos que nos interpelen para honrar así a aquellas personas que se arriesgaron por otras en aquellos tiempos? La clave está en la creatividad. Dado que el escondite del sótano de los Covilech desapareció tras una reforma, la arquitecta Romik está pensando en una forma diferente de recordar este lugar de supervivencia. Planea una maqueta de la casa que visualice esa parte tan importante, pero ya no visible. Y también sus historias. La vecina localidad de Bensin. Más de 200 mil judíos vivían aquí antes del holocausto. Piotr Yakovenko se ha propuesto rescatar y conservar las últimas huellas de su extinta presencia. Con otras personas afines, creó una pequeña fundación para conservar un antiguo lugar de oración judío en este edificio de viviendas. Los frescos aún se conservan en su mayor parte. Piotr nos cuenta que el espacio iba a sanearse para convertirlo en una vivienda normal. Con ello, habría desaparecido el último testimonio de la vida judía en Bensin. Por eso, lucha por su conservación. Natalia le apoya en su cometido y dice, las ruinas del holocausto nos muestran un mundo entre la pesadilla y la realidad cotidiana. Consideramos que esto es una parte importante de la historia de Bensin y de toda Polonia. Antes de la guerra, había 80 lugares así en Bensin, cientos en la región y miles en todo el país. Casi todos fueron destruidos durante la guerra. Sus personas también. Trabajan juntos contra el olvido, la indiferencia y la negación. Sobre un mapa de la ciudad en el que figuran puntos de recuerdo de la vida judía de Bensin, los dos hablan también de la ubicación de posibles escondites durante el holocausto. Piotr y Akovenko no creen que estuvieran en el casco antiguo de marcado carácter judío. Por una razón. Toda la población judía fue trasladada al gueto, al barrio más pobre de Bensin. Antes de convertirse en gueto, era un barrio obrero. Parecía una favela. Sus pesquisas la conducen hasta el antiguo gueto de Bensin. A partir de mayo de 1942, partían de aquí los transportes hacia Auschwitz. Piotr recuerda una historia que le contó una mujer polaca que pudo quedarse en esta casa con su familia durante el reasentamiento de los judíos en el barrio obrero. Era una niña cuando ocurrió aquello. Ella veía a esta gente judía entrando y saliendo de su granero, el granero de la familia, que estaba allí, llevándose unas bolsas llenas de algo. Le preguntaba a su madre, ¿qué se lleva esta gente de nuestro granero? Su madre le dijo, no preguntes eso, es peligroso. Esto no es un asunto nuestro. Mejor no preguntes. Más tarde comprendió que esa gente estaba construyendo un refugio, una escondita bajo el granero. El granero ya no existe. Piotr Yakovenko supone que ocupó el lugar donde hoy se encuentra este garaje. Unas piedras rotas, justo al lado, podrían indicarlo. Es una búsqueda de pistas difícil. Lo que sí se sabe es que en agosto de 1942, los alemanes iniciaron la operación de reasentamiento. Peinaron toda la zona, cada casa. Deportaron a la gente. Y quien no colaboraba era ejecutado de inmediato. Durante esta operación descubrieron el escondite. Uno de los dos accesos al refugio conducía a través de la estufa de leña. Un soldado alemán se tropezó con el tubo que cayó al suelo. Entonces, se escucharon voces desde abajo. Así los descubrieron. Los soldados bombearon agua y gasolina al escondite y los mataron a todos. Una trágica historia de la que al parecer no quedan vestigios. Es probable que con un georadar encontremos huellas. Sus imágenes cromáticas podrían localizar el escondite. Natalia Gómic y sus compañeros quieren encontrar nuevas formas de recordar el pasado. Con nuevas ideas creativas. Para sensibilizar también a aquellos que ya no quieren saber nada del holocausto. No es el caso de Jadviga Kovilec. Pero ella es la primera a la que muestran la maqueta móvil de su casa con el escondite del sótano. Más tarde, quieren desfilar por las calles de Shemianovice, Shlausky, para contar la historia de los sobrevivientes. Hasta 30 personas se apiñaban en el búnker del sótano bajo la cocina, construido para un máximo de 15 personas. Apenas podían respirar y cada voz desconocida que escuchaban les infundía terror. Habían sido descubiertos, fueron traicionados. Visualizar y experimentar la arquitectura de la supervivencia. Esa es la meta, ya sea en el roble de Yusef, de 650 años. En el piso bajo el granero de Ventsin. O en el búnker bajo las lápidas del cementerio judío en la calle de Okópova. Allí trabaja Natalia Gómic actualmente con una colega en un molde de silicona de una pared. Estos muros eran un contrapeso simbólico frente a la amenaza exterior, el holocausto nos dice. Y las amenazas a la libertad y los derechos humanos seguirían existiendo hoy en día en plena Europa. Por eso, no planea ningún monumento retrospectivo para los escondites y sus habitantes, sino formatos imaginativos que conecten el pasado con la actualidad. Serán baúles del recuerdo abiertos. Junto con la información de archivo nos mostrarán los miedos y el terror del holocausto, pero a la vez las herramientas arquitectónicas que reflejan la voluntad de sobrevivir. Son historias que hoy podemos desenterrar para que vean la luz del día. El muro no solo incorpora los horrores de la aniquilación. Para Natalia Gómic también es una semblanza de virtudes humanas como el ingenio y la inventiva, el valor y la voluntad de sobrevivir, la confianza y el amor al prójimo.